Chucho López en el once ideal de la fase de grupos de la Liga de CONCACAF, Nathaniel Méndez Line felicitado por parte del Derby Country y pues también ya oficial que va a venir con la selección para la Liga de Naciones por si alguien tenía dudas. Bueno pues mis amigos, todo esto y mucho más te lo comentamos en el siguiente video, así que como siempre invitarte que dejes un fuerte like, que te suscribas y que los acompañes todos los días con lo mejor de la información. Y es que mis amigos, el día de hoy en el portal de CONCACAF podemos ver a los once jugadores que tuvieron un mejor rendimiento, un mejor desempeño a lo largo de esta Liga de CONCACAF en la fase de grupos. Recordemos que por parte de Guatemala, Comunicaciones, Xelajú y Cobán fueron los que participaron en esta competición, donde solo los cremas fueron los que lograron avanzar de ronda lamentablemente. Por otra parte, pues también ya se sabe que Comunicaciones se enfrentará al Herediano nuevamente y pues esto será a finales del mes de septiembre cuando reciban al Herediano y después vayan a visitarle. Ahora sí, arrancamos. Y es que mis amigos, en el portal de CONCACAF también se anunciaba que Jesús Antonio del Chucho López era uno de los seleccionados y el único guatemalteco en estar en este once ideal, resaltando su anotación y sus tres asistencias, también comentando acerca del buen momento que ha pasado Chucho López. Con esto, mis amigos, se confirma todavía más las grandes sensaciones que está dejando el Chucho con Comunicaciones y pues esto llama todavía más la atención por parte de propios y extraños. La verdad es que Chucho López está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera con el conjunto Albo y vaya que se nota. También, mis amigos, pues Chucho López ya está integrado con la selección que precisamente hoy a las dos de la tarde han viajado rumbo ya a Estados Unidos para ponerse en marcha. Se espera, perdón, que el vuelo salga a las cuatro de la tarde así que ahorita han de estar llegando ya al tan ansiado aeropuerto. Por otra parte, el Derby Country, como ya es costumbre, ha felicitado en sus redes sociales a Nathaniel Méndez Line debido a que ha sido convocado para los partidos contra El Salvador y contra Panamá este 7 y 10 de septiembre. Nathaniel Méndez Line, mis amigos, es uno de los jugadores que más se le espera por fin aquí en la selección nacional. Es un jugador que tiene mucho talento y que tiene también pues esa situación de decir que si Guatemala quiere aumentar más sus chances de gol pues tiene que aparecer más Nathaniel Méndez Line, sin lugar a dudas. Entonces, realmente Nathaniel es un jugador sumamente interesante. Es un jugador que va a venir con más ritmo. Recordemos que lamentablemente cuando vino a la Copa Uruguay ya estaba de descanso, entonces le costó volver a agarrar su tono físico. Le costó volver a encontrarse nuevamente con su mejor versión. Sin embargo, viendo a un Nathaniel Méndez Line en su máximo esplendor le vimos con dos asistencias y un jugador que tenía bastantes claridades de gol. Entonces, ahora se espera que realmente lo de Nathaniel pues no solo sea un buen momento, sino que también pueda pasarlo a ser en la selección nacional de Guatemala. Y es que Guatemala necesitará de todas las ayudas disponibles y posibles, mis amigos, para poder alcanzar y luchar contra el Salvador y contra Panamá. Porque recordemos que este torneo solo son de cuatro partidos y cualquier error te puede mandar directamente a casa o también, mejor dicho, al descenso, a la Liga B. Algo que Guatemala ahorita ni se lo piensa. Pero realmente Guatemala tiene que luchar mucho, tiene que ser fuerte y aquí en nuestra casa nos tenemos que hacer respetar. Pero vos que pensás de estas noticias, por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios. Como siempre, te envío un enorme abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Chau.